Gracias por ver el video 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 Cuidado, cuidado Venga Mario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo tenias Lo tenias Fuerte, 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 fuerte Está desequilibrado un poco Gracias por ver el video 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 ¿Y esto por donde es? No, por ahí se tiran ¿Por aquí? Sí Que no, no, que es acojonante Y la entrada, eh... Y la quité, que te puede picar también Gracias.